Música ¿Cómo estuvo ahí arriba? ¿Está bien? Sí ¿Salud, no? Sí Ahora, amigos, salud Buen agüito Muy bonito Pero la altura perfecta Ah, bueno, no, te quería decir justamente que... Sí, me gustaría ver qué tenía Y la idea, sí, que la podamos Que la verdad, nos gustó mucho Vamos a ver cómo se puede tener Bueno, claro, pues hacemos Bien, vamos, démoslo y siente ¿Quién le pongo? Sí, bien Bueno, yo sé ¿Quién es mi hoy? Eso es tuyo ¿Uno, acá? ¿Casas? Nada, bien ¿Cómo? La casa está muy buena Nada, nada, nada Claro, nada, nada Así que bueno, nada Tenemos que usarlo bien Que mucho bien Sin dicho Ah, ok ¿Será cuánto? ¿A qué van acá? Vinimos el jueves, el miércoles El jueves, ayer fuimos a la pirámides a pasear Yo todavía no, he sido nada ¿Qué cosa? Sí, salió una fumada acá Ni hongos, ni nada En el dormitorio, sí Los cristianos No, nosotros Nuestras evidencias son que no podemos Antes de los shows no podemos hacer nada No, no Si no se mandó a la llave No, no, los efectos son muy legales Se hacen muy largas Sí, la canción de dos minutos parece como una de dos minutos y medio Hay una tinta larga, así que uno cree que se equivocó ¿Qué? ¿Se equivoqué? Sí, se estrofa No, no, los efectos son muy falsos Después de ella Sí, claro Después sí Ese es el tema, se acaba Nosotros nos la tiramos de eso Nosotros nos colombianos ya no queremos dar nada más de la calle Estamos llevando otra imagen por aquí ¿Por qué? El pulque, no, nos prometieron que no se iba a regalar pulque Ah, está muy bello La la que se dice que fue el pulque a partir de no sé qué Es una de todas las áreas Son unos árboles 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 Es muchísima menos gente que acá Allá son unos 3 millones en todo el país En Montevideo, un millón y medio de personas Es como un barrio Falló aquí Enf subir Sur favorite Con espanto Son unos árboles Son unos árboles De expressing Entonces en el episodio Centro De 20 Cuatro Cuatro